Los vehículos aéreos no tripulados también conocidos como drones se han convertido en un accesorio indispensable para fotógrafos, productores de video e incluso influencers que quieren conseguir las imágenes más espectaculares jamás tomadas. Sin duda estas aeronaves son un complemento que te hará parecer el más guay del barrio pero son por lo general productos caros de modo que es recomendable analizar bien todas las opciones y no comprar el primero que se encuentre. Sin duda si no eres un experto en drones o bien quieres conocer un drone que pueda ofrecerte las mejores prestaciones que se adapten a tus necesidades no es una tarea fácil y es por eso que en este video te mostraré los mejores drones con cámaras 4K de este año. Hola que tal soy Rafael y este es el canal de YouTube que tiene como objetivo compartir contigo las mejores recomendaciones de artículos que puedes comprar en Amazon. Si es la primera vez que vengas mis videos te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas las próximas recomendaciones que están por venir. El día de hoy vamos con una recomendación de lo que son los mejores drones. Esta selección la he hecho bastante amplia de manera que vas a poder encontrar desde los drones más baratos hasta los drones para principiantes y por supuesto ya unos drones ya a nivel profesional. En la descripción del video te voy a estar dejando los links por si quieres adquirir más información sobre características y precios de cada uno de estos drones. Y me te invito a que lo veas completo para que puedas adquirir el drone que se apaga tus necesidades. Dicho esto nos vamos a comenzar con el video del día de hoy. 1. Xiaomi Mi Drone 4K El Xiaomi Mi Drone 4K es uno de los drones profesionales con cámaras más baratos del mercado y el que tiene una mejor calidad precio. Va equipado con una cámara 4K a 30 frames por segundo y fotos a 12 megapíxeles en un estabilizador de tres ejes. Tiene un tiempo de vuelo de 27 minutos y un alcance de 2000 metros y va equipado con GPS y sensores barométricos. Un drone estupendo para las fotografías aéreas. Puedes ver en tiempo real las imágenes que capta la cámara en un dispositivo móvil Android o iOS. Una vez instalada la app de Xiaomi en tu móvil solo te quedará sincronizarlo con el drone. Desde la pantalla de la app puedes ver en tiempo real las imágenes que capta la cámara y acceder a las funciones del drone. El mando radio control cuenta con un soporte para colocar el móvil y pilotear viendo las imágenes en el mismo. La cámara va instalada en un estabilizador de tres ejes para minimizar los movimientos del drone y además cuenta con un potente procesador que calcula y compensa los movimientos. El resultado es una cámara totalmente profesional. Es un drone que pese a sus altas prestaciones es muy fácil de pilotear. Gracias a la estabilidad que le proporciona su sistema de posicionamiento GPS y sensores barométricos. En caso de emergencia en vuelo tienes una tecla de vuelta automática a la posición de despegue muy precisa y fiable. Este drone es llamado a sustituir al Xiaomi Mi Drone 4K en lo más alto del escalón de los drones profesionales baratos. Es totalmente plegable y fácil de transportar lo que lo hace perfecto para viajar incorpora una cámara 4K con sensor Sony MiX378 montada sobre un estabilizador de tres ejes y sistema de doble posicionamiento GPS GLONASS. Cuenta con modos de vuelo inteligente como follow me y planificador de rutas. Este drone va equipado con una batería de alta capacidad que le confiere una autonomía de 33 minutos de vuelo y un mando radio control con un alcance de hasta 5000 metros. La cámara transmite en tiempo real las imágenes a un dispositivo móvil compatible con Android o iOS que podemos acoplar cómodamente a su mando radio control. En definitiva es un drone muy potente que puede alcanzar velocidades de hasta 18 metros por segundo y soportar vientos de 50 kilómetros por hora. Es potente pero también muy estable y fácil de pilotear. Su sistema GPS le proporciona un vuelo estacionario perfecto y en lugares sin cobertura GPS sus sensores barométricos hacen el trabajo. Es un drone que puedes llevar contigo cómodamente ya que es plegable perfecto para que te acompañe en tus momentos de ocio. 3. Hubsan modelo H1-17S Sino Este drone es una gran opción si buscas un drone de prestaciones profesionales a un precio razonable. Este drone incorpora una cámara 4K UHD de 30 frames por segundo y fotos a 12 megapíxeles en un estabilizador de tres ejes. Su batería de 3.7 voltios, 2600 amperes, le confiere una autonomía de 23 minutos. Es un drone plegable y con modos de vuelos inteligentes como Fall Me. Tiene sistema de posicionamiento GPS y la cámara transmite en tiempo real las imágenes a un dispositivo móvil que se acopla a la perfección en el mando radio control. Lo puedes pilotear tanto desde el mando radio control como desde el móvil. Puedes cambiar la inclinación de la cámara desde el mando radio control para conseguir las mejores tomas. Sin duda, este drone puede competir perfectamente con drones de Xiaomi o de Yi. 4. Parrot Anafi Este es un drone plegable que puedes llevar fácilmente en tus viajes o escapadas. Incorpora una cámara realmente espectacular a 4K HDR. El HDR nos permite realizar fotos y videos realmente impresionantes. Si haces una foto de una puesta de sol sin HDR, tendremos un efecto contraluz donde el primer plano se verá oscurecido. Con el HDR podemos ver con detalle los dos planos de la foto. La cámara es orientable menos 90 grados a más 90 grados. Puede hacer planos cenitales perpendiculares hacia abajo o nadir perpendiculares hacia arriba. Un buen drone profesional con una autonomía de vuelo de 25 minutos. Se controla mediante su mando radio control el Parrot Sky Controller 3. Con un alcance de 4000 metros, el mando radio control se complementa con la app FreeFly 6 que debes de instalar en tu móvil Android o iOS. El mando tiene un soporte para el móvil que conecta al mismo mediante un cable USB. Hay que decir que la app se diseñó conjuntamente con el mando radio control con lo que la interacción es total. 5. Digimavic Air Este drone es plegable y compacto y lo puedes llevar contigo cómodamente ya que plegado es un poco más grande que un teléfono móvil. Además incorpora tecnología Digi con sistema anticolesión compuesto por 7 cámaras y sistemas inflarrojos que trazan un mapa 3D de su entorno. Lo que le permite al drone detectar y esquivar objetos en vuelo. El Digimavic Air incorpora una cámara 4K a 30 frames por segundo y 12 megapíxeles en fotos que se almacenan en su memoria interna de 8 GB. Tiene una autonomía de 21 minutos y un alcance de hasta 5000 metros. El Digimavic Air va equipado con GPS y modo de vuelo inteligente como el Active Track. Un modo follow me donde el drone nos seguirá de forma autónoma. El drone Digimavic Air puede ser controlado desde su mando radio control, desde un dispositivo móvil o mediante gestos. El mando radio control al igual que el drone también es plegable. Es uno de los drones más avanzados y seguros del mercado gracias a su sistema de detección de obstáculos. 6. Digimavic Air 2 Este drone es la actualización de 2020 del Digimavic Air que salió a la venta en 2018. Entre las mejoras podemos destacar el aumento en la autonomía y una cámara que realiza fotografías de hasta 48 megapíxeles. Un drone plegable que está llamado a ser el sucesor del Digimavic Pro. Otro gran drone de Digimavic Air que hablaremos a continuación. Incorpora una batería con una autonomía de vuelo de 35 minutos. Sin duda una de las mayores del mercado. Respecto a la cámara hablamos de la mejor de la serie Mavic. Una cámara que captura imágenes a 12 megapíxeles y un modo avanzado de hasta 48 megapíxeles. En cuanto al video destacan sus 4K de hasta 60 fotogramas por segundo y 4K HDR hasta 30 fotogramas por segundo. Es un drone equipado con un sistema de posicionamiento GPS, follow me y detección de obstáculos en la parte delantera, trasera e inferior. Su mando radiocontrol le confiere un alcance de hasta 5000 metros. Las imágenes de la cámara se transmiten en tiempo real a un dispositivo móvil. Antes tienes que instalar la nueva app DigiFly compatible tanto con iOS como Android. El dispositivo móvil se acopla al mando radiocontrol mediante el cable y desde la pantalla de la app se controla tanto la cámara como las funciones del drone. 7. DigiMavic Pro El DigiMavic Pro es un drone plegable de unas dimensiones un poco mayores de las DigiMavic Air. Por lo tanto es perfecto para poder transportarlo cómodamente en nuestros momentos de ocio. Cuenta con cámaras frontales para detección de objetos y GPS con modos de vuelo inteligente como el modo Active Track y modo Follow Me. En su modo Sport es capaz de alcanzar los 64 kilómetros por hora. El DigiMavic Pro incorpora una cámara 4K a 30 frames por segundo y fotos de 12 megapíxeles con una autonomía de vuelo de 27 minutos y un alcance de 7000 metros. Este drone se puede controlar desde su mando radiocontrol o desde un dispositivo móvil. Aunque lo ideal es combinar ambos dispositivos ya que el mando radiocontrol cuenta con un soporte para colocar el móvil y pilotear viendo en tiempo real las imágenes que capta la cámara. La cámara envía en tiempo real las imágenes a un dispositivo Android o iOS una vez que tengamos instalada la app de DigiMavic Air en el móvil. Desde la pantalla de las apps veremos las imágenes en tiempo real, tendremos acceso a los modos y funciones de vuelo y mediante unas palancas virtuales pilotear el drone. 8. Drone DigiPlantone 4 Pro Este drone incorpora una espectacular cámara 4K a 60 frames por segundo y fotos de 20 megapíxeles. Los resultados que puedes obtener con el Plantone 4 Pro son de auténtica calidad cinematográfica. El Plantone 4 Pro incorpora un sensor de obstáculos en la parte trasera, delantera y laterales. Con lo que pilotear este drone es fácil y muy seguro. Este drone cuenta con una batería con una autonomía de vuelo de 30 minutos y un alcance de 7000 metros. La cámara del Plantone 4 Pro reconoce personas y objetos en movimiento. Solo tienes que tocar en la pantalla de la app sobre la persona u objeto que quieres que el drone siga. Desde ese momento el drone lo seguirá de forma automática sin que tengas que tocar el mando radiocontrol. Las imágenes las envía la cámara a un dispositivo móvil Android o iOS, que colocaremos en el soporte que el mando radiocontrol tiene para ello. Además de su sistema de posicionamiento GPS, cuenta con sensores de ultrasonido y cámaras en la parte inferior para mantener el drone en vuelo estable en zonas sin cobertura GPS. 9. Digi Mavic 2 El Digi Mavic 2 es el drone más avanzado de Digi y por añadura del mercado. Se presenta en dos versiones. El Digi Mavic 2 Pro con una cámara 4K UHD con un sensor CMOS de 1 pulgada. Y el Digi Mavic 2 Zoom con una cámara 4K UHD con un zoom óptico de 24-48 milímetros. Las cámaras Hasselblad son de sobra conocidas por los profesionales de la imagen y la fotografía y suelo decir que las cámaras de esta marca fueron las utilizadas en el programa Apolo que llevó al primer hombre a la luna. Son los primeros drones en incorporarlas. Ambos drones incorporan un sistema de detección de obstáculos omnidireccional capaz de detectar y esquivar obstáculos en todas direcciones. Y esto es solo una muestra de lo que te ofrecen estos drones. 10. Mavic Mini Digi con menos de 250 gramos Este drone pese a tener unas prestaciones por debajo del resto de drones que hemos visto, sí que tiene algo que no tienen los demás y que es muy importante. Su peso Tiene un peso de 249 gramos. Con un peso inferior a los 250 gramos, este drone puede volar en zonas donde drones de mayor peso necesitan permiso o simplemente no pueden. La legislación española para vuelos de drones recreativos establece que los drones de un peso inferior a los 250 gramos pueden volar en ciudad, sobre edificios y personas, siempre que no superen los 20 metros de altura y con limitaciones como no volar cerca de aeropuertos o en zona de vuelos restringidos. El Mavic Mini Digi incorpora una batería de litio con una autonomía de 30 minutos y un alcance de hasta 4000 metros, unas especificaciones que desde luego le convierten en uno de los mejores drones que podemos encontrar en la actualidad. Es plegable y muy fácil de transportar. La cámara de este drone graba a 2.7K y realiza fotos de 2 megapíxeles. La calidad de la cámara es impresionante en un drone de estas dimensiones. Las fotos y videos se almacenan en una tarjeta SD insertada en el drone. Transmite en tiempo real las imágenes a un dispositivo móvil y cuenta con modos de video preconfigurados para que hasta aquellos que nunca han manejado un drone puedan hacer videos impresionantes. Además de su sistema de posicionamiento GPS y óptico para un vuelo estable y seguro. Un drone muy interesante que te ofrece la libertad de poder volar en más lugares que otros drones pero sin perder calidad. 11. Digi Inspire 2 Este drone es uno de los más avanzados del mercado para filmaciones aéreas y totalmente distinto al resto de los modelos de drones. Es un drone especialmente orientado al sector profesional pero dado las características presentes en el modelo como el transmitir videos hasta 5.2K 30 frames por segundo a tu smartphone o tablet desde una distancia de 7000 metros. Le hacen ser un producto que vale lo que cuesta y que siendo del segmento profesional está por debajo en precio de otros drones similares. Con un tren de aterrizaje de fibra de carbono que baja y sube de forma automática a lo largo de despegue y el aterrizaje. Pasa de 0 a 84 kilómetros por hora en tan solo 5 segundos y puede llegar a alcanzar los 94 kilómetros por hora y una autonomía de vuelo de 27 minutos. La cámara está fijada sobre el gimbal con el que realizar giros de 360 grados para que puedas elegir el mejor plano. La cámara se ve muy sólida y lo que es mejor fácil de desmontar por tanto si deseas volver sin la cámara, reemplazarla si se daña o bien cambiar por otra mejor que pueda salir en el futuro ni tan siquiera necesitarás herramientas. No tendrás que apartar las manos del mando radiocontrol para configurar la cámara en tu móvil o tableta ya que el radiocontrol viene equipado con los controles de cámara en las esquinas del mismo. El mando cuenta con el sistema de transmisión inalámbrica Lightbrick que envía videos 1080 megapíxeles en vivo a un dispositivo con iOS o Android. Con las salidas USB y HDMI en la parte trasera puedes conectarlo de forma directa a un teléfono inteligente, tableta o bien pantalla. El Inspire 2 puede despegar y aterrizar de forma automática con solo presionar un botón y si deseas aterrizarlo por tu cuenta, su base más ancha y amortiguadores hacen que sea menos probable que vuelque aún si aterriza de forma brusca o inclinado. Incorpora un sistema de detección de obstáculos DigiFly Autonomy en la parte frontal o inferior que le permite detectar obstáculos y evitarlos con anticipación de 30 metros. Cuenta con sensores de inflarrojos en la parte inferior lo que le permite volar en espacios cerrados donde no haya cobertura GPS. El Digi Inspire 2 incluye una función de vuelta a casa entendiendo por casa el lugar que nos encontremos en ese momento que no tiene por qué ser el mismo que el lugar de despegue. Por ejemplo lo podemos despegar en un barco en movimiento y volverá donde el barco se encuentre en ese momento. Como otros cuadricópteros el Digi Inspire 2 puede configurarse para que regrese a la base de control cuando te queda poca batería. Las nuevas apps para iOS y Android creadas para el Inspire 2 asimismo te dejarán ver precisamente cuánta carga queda en todas y cada una de las celdas. Y así llegamos al final del video del día de hoy de este top de los mejores drones. Pero antes de finalizar quiero que hagamos un reconocimiento al que tú consideres es el mejor drone de este top. Y eso lo vas a hacer botando acá arribita. Y allí vamos a poder entonces nosotros ver cuál es el mejor drone de este top. No olvides apoyarme dándole me gusta y por supuesto suscribirte al canal y eso lo puedes hacer dándole al iconito que tienes acá. Y de este otro lado te voy a estar dejando un video con recomendaciones de otros productos que seguro serán de gran utilidad para ti. Dicho esto yo me quedo acá. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.